Polémica por una marihuana sintética que se consume con vapeador y se vende sin control en España por encontrarse, atención, en una especie de vacío legal. Sí, y los clientes, Javi, han dicho, si el problema es el vapeador, no os preocupéis, que nos apañemos de otra forma. ¿Por qué te ríes? ¿Que esto es muy serio? ¿Que es un tema de salud pública? Porque cuando se les dio la risa por lo que sea, porque algo se han tomado que les daba la risa. Porque está pensando en lo que hizo con el auxiliar de vuelo cuando después del... Claro, tienes un vapeador... Hace un rato pedía chocolate, yo no digo nada. Bueno, sí, conté devolviéndoselas a Virginia, atención. Seguimos, el uso de vapeadores entre los menores es preocupante. Estos días la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el gobierno lo va a regular porque, según las cifras que maneja el ministerio, el 25% de los estudiantes de 12 y 13 años, 12 y 13, los utilizan. Bueno, claro, claro, ¿y qué pretenden que hagan los chavales a esas edades? ¿Deportes? ¿Con qué queréis que se llenen los pulmones? ¡Con oxígeno! En la misma línea, hace unas semanas, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también dijo que prohibiría el consumo de vapeadores en menores. Y les anuncio que Andalucía próximamente prohibirá la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores de edad en Andalucía. Pues mira, sí que prohíba a los vapeadores y también ya de paso la comida de los menús escolares, ¿eh? Que esos filetes parecen alpargatas, ¿eso qué es? Pero tú, ¿cuándo vas a comer a un comedor escolar? Pues me lo ha contado mi gente, que son los niños. Con la juventud desde los partidos, ¿no? Todas estas reivindicaciones estarían muy bien si no fuera porque el uso de los vapeadores, en teoría, ya está regulado. No aparece directamente la palabra vapeador, pues que es bastante reciente, pero la ley 28 barra 2005 del 26 de diciembre prohíbe la venta a menores de cualquier producto que imite e induzca a fumar y pueda resultar atractivo para ellos. Discrepo. Yo de niño, de todo momento, cigarrillos de chocolate y no me he enganchado ni a los cigarrillos ni a chocolate. O sea que, bueno, ni al otro chocolate. Rubén Sánchez, secretario general de la Asociación de Consumidores Facua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año, Rubén. A ver, ayúdanos con esto. ¿Es verdad que hay una especie de vacío legal? ¿Está regulada o no está regulada la venta de vapeadores? Porque es verdad que cualquiera que tenga ojos y camine por la calle ve a chavales menores usando vapeadores. Bueno, realmente no hay vacío legal. Está claramente prohibido por esa norma que tiene ya algo más de 18 años. Dice que está prohibida la venta de productos del tabaco a menores y de cualquier otro producto que imite al tabaco y que induzca a fumar. Por tanto, lo llames vapeadores, lo llames vaper o lo llames como mañana se le ocurra a cualquier fabricante. Seguiría igual de prohibido desde que lo inventaron, hace unos cuantos años, hasta que mañana quieran hacerle un nuevo formateo, ¿no? Están igual de prohibidos que los cigarrillos de chocolate, que hoy en día ya no se venden, o al menos ya no tienen apariencia de cigarrillos, sino que a lo mejor imitan lápiz. Un paraguas. Yo me he comprado un paraguas. Yo es que me gustan las chucherías, Rubén, un paraguas. Bapeador de chocolate. Jeringuilla de chocolate. ¿Jeringuilla? Oye, Rubén, pues no entiendo nada. No entiendo nada. Lo siguiente que te voy a preguntar es una opinión. Pero entonces, ¿el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra de Sanidad no se han enterado de nada? Bueno, no es que no se hayan enterado, es que posiblemente han recurrido un poco al populismo legislativo, ¿no? Tenemos un problema, está claro, hay muchos menores fumando y, como consecuencia, entre otras cosas, es que utilizan vapeadores, primero sin nicotina, luego con nicotina, y después a lo mejor se pasan al cigarrillo o a otras cosas. Ese es el problema. ¿Cómo se soluciona el problema? Al 100% nunca se va a solucionar, es obvio. La cuestión es cómo se toman medidas, medidas de regulación y medidas de control. Lo primero, si llevamos más de 18 años con una norma que prohíbe vender productos del tabaco o que imiten al tabaco a menores, ¿por qué hay tan pocos controles sobre establecimientos donde todo el mundo sabe que se vende tabaco a menores y a mayores? La falta de controles es un elemento que hay que solucionar, y eso no se soluciona con ninguna ley. Es sencillamente poner a los inspectores a vigilar establecimientos. Esa es la medida que tendrían que fomentar las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias, en este caso, de inspección. Luego, por otro lado, estaría la regulación de dónde se puede fumar o de dónde se puede utilizar un vapeador. Prohibir, por ejemplo, que se haga en terrazas, prohibir que se haga en determinados puntos. Pero eso no afecta a los menores, afecta a cualquier persona. A un menor se le puede decir que no fume en una terraza, igual que se le puede decir a un adulto, en el momento en el que tengamos una norma que lo prohíba por completo. Pero plantear, vamos a prohibir la venta de vapeadores a menores, sí que es una manera o de engañar o de inducir a error, de no decir bien las cosas. Rubén, vosotros habéis detectado, como asedulación de consumidores, esa venta y en qué tipo de establecimientos. ¿Por qué? Porque vemos por ahí vapeadores que tienen, pues con sus dibujos, como para atraer a la juventud, luego los sabores, no, esto es sabor a frambuesa. ¿Hay una ola de venta de vapeadores a menores? Sí, absolutamente. Y además, ¿dónde se pueden vender estos productos? ¿Dónde compran los niños tabaco? En las tiendas de chucherías. Mi hija tiene 15 y no ha comprado nunca, no sé responderte. Por supuesto que no, Javier. Pues ahí es donde compran. Y estamos hartos de ver tiendas de golosinas, tiendas de venta de bebidas, donde compran tabaco menores y no pueden vender tabaco. Teóricamente eso lo podrían hacer, no están con máquinas expendedoras, pero venden tabaco ilegalmente a menores, igual que podrían estar vendiendo vapeadores o igual que venden bebidas alcohólicas a menores. La falta de controles en ese sentido es lo que provoca que lo hagan, digamos, con bastante impunidad, con bastante tranquilidad, sabiendo que es muy raro el caso de que aparezca por allí un inspector que se identifique como tal, que diga voy a hacer una revisión de lo que usted tiene en la tienda y si le veo productos que no tiene permitido vender, pues le meto mano al asunto o incluso un inspector que se tiene un rato en una tienda y vea como cuando entra un menor y compra, detecta, levanta acta y le abre un expediente de infracción que provoca un cierre temporal del establecimiento. Si ese tipo de inspecciones se hicieran a menudo, seguro que no se vendía tabaco a menores en tiendas de golosinas, igual que no se venderían vapeadores en establecimientos que no pueden vender vapeadores a menores. Sí, se hacen, lo que pasa es que luego cuando se va el inspector resulta que son dos niños montados unos y otros, se han llevado todo el tabaco y se hinchan a fumar. Me pedía paso Javier Chicote escuchándote, Rubén. Sí, hola Rubén, ¿qué tal? A ver, en España la venta de tabaco está controladísima, está en un organismo público que depende de Hacienda, que es la Comisión Nacional del Mercado del Tabaco, solo hay dos formas de vender tabaco, en un estanco o con recargo, por ejemplo en un barco o en una máquina que pone en un estanco, a un precio que marca este organismo y no se puede salir de ahí, es decir, está controladísimo, pero yo entiendo que puede que haya alguien que se salte a la ley, pero escuchándote Rubén, parece que está generalizado que en tiendas de chucherías están vendiendo tabaco, o sea, es una infracción gravísima. En determinadas tiendas, no en todas las tiendas evidentemente, pero ese tipo de establecimiento, el establecimiento que vende productos de alimentación, el establecimiento que vende golosinas, que vende bebidas, en ese tipo de establecimientos, no hay todos, en un porcentaje, se producen ese tipo de ventas de productos del tabaco a adultos y también en ocasiones a menores. Igual que hay casos en los que en un supermercado se venden bebidas alcohólicas a menores porque el trabajador de la caja no cae en que tiene que pedir el carnet de identidad a una persona que pueda tener una apariencia de no superar los 18 años. Eso puede ser fruto del error. En otros casos es fruto sencillamente que intentan ganar más dinero y les da igual estar cometiendo una práctica que está totalmente prohibida y que atenta contra la salud pública, evidentemente. Es un tema que está reguladísimo, pero que no está controladísimo, lamentablemente. Rubén, yo coincido totalmente contigo y además, chico, te pongo otro agravante, te lo digo porque tú que estás en un buen periódico, que te gusta hacer la investigación, creo que es interesante. Las falsificaciones de estos productos. Nosotros estamos en una asociación que defendemos a las marcas y entre ellas tengo empresas tabacaleras y están haciendo estos productos. Y ellos están, pero machacados a la legislación. No pueden hacer publicidad, no pueden hacer patrocinio, los controles, y como debe ser, pero lo que tenemos que controlar es la venta ilegal y dos, todo lo que es falsificación de apagadores de estos porque no están pasando ninguno de los controles. La legislación es tan dura que un estanco no puede tener tabaco en su escaparate. O sea, llega hasta ese punto. El lugar donde se vende el tabaco no puede... Y entonces, por otro lado, decir que en determinadas tiendas de todo tipo de cosas que están abiertas por la noche se esté vendiendo tabaco porque todavía lo del supermercado, un supermercado vende alcohol. Fruterías, chicote, yo he visto fruterías. Y entiendes que igual va alguien que... Es que eso es una infracción. Tú vendes alcohol y se lo vendes a quien no deberías, vale, una infracción. Pero es que en esta otra estamos hablando de que tú ni siquiera puedes vender tabaco, ni a un adulto, ni mucho menos a un menor. Entonces, chicote, en las tiendas de chuchería van a poner policías para soplar a los niños a ver si han mapeado. Creo que te has liado. No, o sea, los de los alcoholímetros se ponen a rotondas a parar a la gente a ver si usted ha bebido, pues lo mismo en las tiendas de chuchería. Pues imagina, si deja rastro. Fíjate si sería fácil realizar un control sobre establecimientos de venta de alimentación. Hablemos de golosinas, hablemos de bebidas, establecimientos de venta de alimentación donde se esté vendiendo tabaco, sean a menores o a adultos, porque es ilegal que vendan tabaco. No hablamos de máquinas expendedoras que pueden tener los bares, como hablaba Chicote, sino un establecimiento de venta de productos en general, de productos de alimentación que vende tabaco. ¿Cómo se controla eso? Pues tan simple como que entra un policía municipal y hace una inspección de los productos que tenga el establecimiento. ¿Están expuestos al público? Evidentemente no. Los tiene el vendedor, los tiene en el mostrador debajo y de ahí es de donde los saca. No los ve todo el mundo, pero todo el mundo sabe que los puede comprar allí en esa barriada en concreto. Se aparece el inspector y le dice, oiga, déjenme entrar que voy a revisar lo que usted tiene ahí. Y si no le pilla una cajetilla de cigarrillos, que a lo mejor es para uso personal, sino lo que le pilla es una cantidad importante, es obvio que lo está vendiendo. Se aplica una sanción económica, se cierra seis meses el establecimiento y seguro que se le quitan las ganas y seguro que se extiende el mensaje en toda la zona de que se ha cerrado una tienda que posiblemente va a ir medio a la ruina por haber cometido esa ilegalidad tan grave. Así es como se acaba con este tipo de prácticas, moviendo inspectores. Si no hay inspectores, madres, una madre a la salida de ahí y que cuando cada niño... A ver, a ver. Es verdad, échame el aliento. Tú has fumado, échame el aliento. Muchas gracias, Rubén Sánchez. Gracias por todas las aclaraciones. A vosotros. Un abrazo. Gracias.